muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de youtube venimos con origin origin del bueno en el vídeo anterior dijimos que queríamos poner en el top 800 superamos hasta el 680 y dijimos que queríamos llegar a dragón y llegamos a dragón con tres bolitas de estas vamos a ver cuánto avanzamos en este videito nos pondremos en el top 300 no lo sé quédate y lo vemos juntos empezamos con equipo de aquí no sé se pone difícil la cosa pero bueno toma los revientos las tijeras para 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 que se gasta el descarte bien ya sólo le queda uno eso es lo mejor que puede pasar que le toques hablar de descartes de mierda de momento vamos bien de momento vamos muy bien pues sería un las casas cruzas que me he tratado y me tiene que pegar al de enmedio por cojones me pego una etiqueta de esa y me guardo esto perrea dale perrea de momento vamos bastante bien mi fron está con buena vida sus dos bichos el de adelante ya está con mitad de vida el otro con un 32 por ciento menos de vida menos y el lateral si es verdad que no ha recibido nada el de atrás tan terito hay que enfocar ser porque sea un poquito de atrás ok pues sería cabezazo por aquí 2 muy bien sería un tasca tasca azul scoom pimpam berinais hacemos hoy no tengo el cotón digo bueno a tiro eso y con el cotón ahora le meto los no tengo cotón subnormal bueno puedo meterle veneno atrás que de momento está poniéndose muy y me hago un fasca para curarme un poco delante en el otro hago un guarigual y me meto eso en el otro vamos bien vamos muy bien vamos muy bien venga me va a descartar seguramente alguna de estas dos espero que sea esto venga vamos que sea el fasca azul scoom déjame la cola déjame la cola ok pues nada pues no me lo va a descartar perfecto me mata s2 y perfecto mirar qué turno más bonito sería un fasca azul scoom pimpam estupendo hago fotosíntesis me curo ya tengo tres le meto un cabezazo se muere ese cien por cien coletas o pum a tu puta casa se queda a punto de grave lo cerramos el orto pimpam pum pum me llama por 25 de daño solo con que me toque una simple carta de daño gano solo un fasca azul scoom la boca o la frente me da igual boca frente ya es un jaque mate boca frente o descarte o sea clic boca frente clic está jodido porque este es muy 100% está muy jodido me tiene que matar en dos turno él así que nada pobrecita se acabó espada terminadora un cabezazo pim pam zasca azul scoom pimpam espadita y el veneno acaba con su tormento primera partida primera victoria de iris vamos a ver en qué tono vamos quedando del 600 y pico al 619 venga vamos vamos a por el 500 ganamos una más y nos ponemos estos 500 qué bonito que el broto a por otros dos litos piloto literal hace todo eso y más las horas de un trabajo normal sí totalmente totalmente brother realmente la gente que emprendemos echamos más horas que un trabajo normal y ya no es que echemos más horas que un trabajo normal sino que encima encima tenemos más que verdaderos de cabeza sea tu ex tu trabaja en un trabajo normal sabes que de de imagínate de 8 a 8 de 8 de la mañana 8 de la tarde eres esclavo ya estás tú sabes que en ese tiempo eres esclavo pero después de ahí ya te puedes relajar ya después de eso te relajas de esta forma no de esta forma estás todo el puto día con con la mente tú 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 ostia tengo que hacer esto ostia de mañana toca esto ostia no puedo dejar esto de lado joder ahora tengo que leer esta mierda ahora tengo que hacer esta reunión para mí es más tedioso es verdad que prefiero eso porque me da libertad yo puedo trabajar a la hora que me saca los cojones entonces eso mola que te puedas sentar y encima la oficina en la propia en la propia casa eso sí son ventajas pero también tiene la desventaja de que habrá mes que ganan más y me todos los meses vas a comer lo mismo eso sí todos los meses te va a tocar comer lo mismo eso sí por eso ya depende quien prefiere seguridad pues le mola más un trabajo normal en el que sabe que trabaja gana su sueldo siempre va a tener mismo sueldo bacha a la misma hora y ya y quien prioriza un poco más la libertad pues se la juega un poquito más a esta locura a esta locura esto por aquí y esto por acá voy a recurrir voy a recurrir si me toca en los ojos y me puedo despertar perfecto y tengo que perder una energía ahora voy fatal bien está el ojo perfecto menos mal había un pequeño chance en el cual no me tocaría me despierto para perfecto y listo igualmente me voy a gastar una energía sin usar pero bueno de la cabeza sobre aquí las casas sus cosas casas me despierto con esto y me guardo me guarda esa para duplicar me hará el veneno aquí en dos turnos gano yo o sea si no me matan dos turnos gano yo si no me matan dos turnos gano yo tal cual pero si prefiero eso la verdad bueno y más yo juzgados a que también soy creador de contenido entonces también tengo que hacerle lo del street está subiendo los vídeos de youtube editar alguno que otro hacer las miniaturas todas las cosas de salago yo no no tengo nadie ahora mismo antes y me hacían la miniatura y esas cositas pero ahora que está la cosa más chunga me toca joder mí hacerlo yo sí o sí yo creo que se muere con el coletazo pero da igual yo creo que se muere con el coletazo pero da igual yo creo que se muere con el coletazo agua se muere ese 100% se queda el subnormal atrás y el otro no puede hacer nada bueno si se puede curar un poco y eso pero no tiene tanto daño solo me puede meter veneno y dormir y bien segunda partida segunda victoria vamos a ver como vamos top 562 vamos a por dragon 1 a por dragon 1 si 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 venga vamos chicos vamos let's go babies que buena rachita estamos teniendo ahora tío que buena rachita estamos teniendo ahora joder no ya empezamos manos libres a ver si el sistema me quiere ayudar no no quiere ayudarme quiere que perdamos llevamos ya mucha victoria seguida dice que que nos pone el counter y encima que empiezo yo bueno pues nada eso por ahí quizás que susco y paso estaba está complicada ya sabéis que los reyes casi siempre no como no saca todo pedir de boca como no saca todo pedir de boca las casas hacemos la primera limpieza aquí se queda cero me azoto venga vamos bien vamos bien vamos bien de momento solo tiene tres cuando me ve el coletazo tengo que preocuparme ahí viene coletazo ya tiene seis doble clic necesito un doble clic ahora no me ha tocado doble clic así que vamos a tener que meter tan o zaskazusco pero vamos a hacer la cosa vamos de zaskazusco dos a dos bien 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 mira qué bonito ahora mira qué bonito fotosíntesis lo curo ya no me lo mata para turno siguiente le meto esto pum meto town me tiene que pegar ahí por cojones y limpieza atrás para que no entres rey very nice ha salido very nice ahora en este turno no debería de poder matarme al bicho ese se me queda vivo y me tiene que matar luego el de adelante ya está a punto de caramelo para meterse en la raid necesitaría ahora un doble clic otra vez pero no tengo tanto tengo un clic más y no creo que toque de siete cartas me van a dar cinco y ya sabéis que el sistema está ahí queriendo que comamos pito vale perfecto ha tocado me estoy sorprendiendo me estoy sorprendiendo wey me estoy sorprendiendo wey pues sería zaskazusco zusco con este perfecto zaskazusco zusco con este perfecto y este va a entrar en rey si o si me da igual me da igual que entre en rey pero este no ese no me da igual me guardo estos dos y listo listo ahora van a entrar en rey estos dos toma cabezazo toma tengo un turno para matarlo si no me mata ahora tengo un turno para matarlo lo mismo me mata con el ron no va a entrar en rey si se va a entrar dime que no entras porfa dime oh si joder si cachondo yo me pongo muy cachondo muy cachondo le meto veni niño ahí con la colita si 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 juntos te voy a romper ese ortizito no lo mato tío que miedo no se muere no se muere joder se va a quedar punto de caramelo uno de vida me pega un golpe y se mata no se ha curado se va a quedar con uno de vida otra vez no uno de vida no empate tío empate 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 bueno mejor empate que perder este está en dragón uno cuidado casi chicos casi lo hacemos pero bueno está bien que con un counter que desempate está bien es very nice es very nice uff a punto caramelo por uno de vida tío por uno de vida ay dios mire mi corazón mi corazón que mala suerte por uno de vida dos veces buenísimo 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 vaya hombre pues nada a suerte venga sistema que quiere que empiece yo quien quiere que empiece él o sea quiere que empiece yo bueno ya está ya sé que sistema quiere que perdamos que mentira no le pegues no si ya no podía hacer más ron a 100 dólares no todavía ron a 100 no creo que esté a 100 dólares dice todavía le queda un poquito a ron para llegar a los 100 dólares yo diría que por lo menos 6 años por lo menos 6 añitos en 6 añitos yo creo que sí puede tener posibilidad vamos a ver pues zazca zazca con que llegue ron a 32 a 34 más o menos 32 de 32 a 36 un promedio de 34 sería una locura se pondría en estos 10 de capitalización de mercado de congreso así que tiene potencial para hacerlo yo confío tú confía yo confío pero decir 100 dólares como decir bitcoin a un millón en este en este mercado simplemente es decir deja de fumar porros mario que todo puede pasar igual que se podía hacer no podía ir un millón pero ahora en estadística probabilidad que pase eso es un poquito fumarse un petardazo bueno cuando I me hecho Me tiene que ver guardar la otra Me tenía que ver guardar la otra No he visto que tenían tanto veneno estos dos Voy a perder dos etiquetas de veneno Por su normal De dos a cuatro etiquetas Se mete ocho La otra sería trece, sería diez Serían cinco Siete Si, sería lo mismo Si no le meto más veneno sería más o menos lo mismo Joder, macho Menos mal que me lo he guardado Bueno, nada, sería esto Para tú Pumba Esto para tú Pumba Y cierro el horto como si no hubiera un mañana No, los dos ojos No, 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 no Los dos putos ojos, tío Como hay dos hermes Y lo peor de toqueche se muere Solo voy a tener estas tres cartas De adelante se muere Oh, que tú no de mierda, tú Tengo dos turnos para ganarle Tengo dos turnos para ganarle Y no creo que pueda A ver, si me toca tres y dos cartas Necesito cinco cartas Más o menos Con cinco cartas Pues buena Justito, pero bueno Justito, pero bueno Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Las cinco cartitas Se muere ese Los dos ojos De momento llevo una carta Que es esta Tascazuscu Demoninipatrid Me guardo esto Venga, hombre Vamos, coño Me va a intentar matarme Pero no me salga la vida Y ya no gana Una de las cartas Tiene que seguirla Si me toca el cabezazo Esta y esta Lo mismo Las tres cartas de daño Lo mismo Podemos hacer algo Joder Es que no vea Tío Cuando la partida No quiere No quiere Se han quedado ahí Las dos Cuando la partida No quiere No quiere Sacado Demoninipatrid Demoninipatrid Me tengo No, mierda Me tiene que ver Curante 2 y partida de puta mierda y mierda de partida tío no se puede tener más mala suerte con todos los movimientos que ha tocado y asco cuando me pasa eso sí que tengo ganas de ponerme los ojos limpiar tío a follar métodos putos y eso pero es que paso me está tocando mucho multi y mucho veneno y si me pongo lo de limpiar contra esta gente no podría ganarse puedo ganarle pero voy mucho más atrasado así que empezamos primero cabezazo qué ha pasado en mi ausencia ha pasado ha pasado de todo ángel y ha pasado de todo ángel pero no te lo voy a contar como más la chiquitina las casas a mi alrededor al de en medio todavía ni lo he tocado está virgencito está virgencito en mi otra vez está virgencito pasa el suyo tiene 20 más de vida que el mío por la runa la pola los talismanes y 27 ese micro tuyo parece un pollo 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 eso es lo que hemos hablado antes que que estos mensajes subliminal os enseño mi micro mi micropollo y tiro esto pumba las casas de tuzuzco las casas de tuzuzco me guardo es un caso de no morir y en caso de no morir meter a un veneno y un guila quizás tiene doble guila así que es muy probable un zazcazuzuz que un guila o un cabezazo y un guila ok clean y guila se lo está pensando eh se lo está pensando no dice multijit mejor multijit hijo puta la madre que lo parió tío que suerte tiene mamá tarda atrás todo a golpe atrás hijo de la grandísima perra que asco yo cuando necesito eso no me pasa por qué el mundo tan injusto por qué por qué el mundo es lo más injusto del mundo por qué yo creo que voy a perder sin el creo creo que voy a perder sin el creo Ahora me va a matar el backline Me va a meterme en el mutihí Va a ir todo aquí atrás, atento, eh Que viene el mutihí, que viene Que viene Bueno, doble cabezas No Tascazuzcu, Tascazuzcu Me va a meterme en la fotosíntesis Por lo menos Eh, The Money and the Patri Tascazuzcu And the Patri and the Money Si No sé si ha tirado ante el Cotto Si no tiene Cotto Lo mismo no llega a matarme, eh Bueno, yo creo que sí Si me meten al doble En duplicar Venga, vamos, aguanta, chiquitín Tiene el Cotto Venga, toma por culo Punguila y amamarla Hijo del perra Que follaba malo Que follarín y amada Marigüey Que follarín y amada Marigüey Bueno, nada, seguimos jugando Hasta que no perdamos las dos bolas Estas hemos dicho que seguimos Así que venga No estamos en el mismo punto Hemos perdido las dos últimas Tío, la madre que me parió Qué mala suerte Con la De esto, tío Mira la cámara Si es que la cámara No la puedo poner Que enfoque de otra forma Si la pongo ahí arriba Se ve muy Muy alto Otra vez el mismo Venga, pongamos Revancha Revancha Ahora voy yo a segundo Revancha El doble guila De momento me va ganando El doble guila me va ganando Cabezazo Cabezazo Mimpieza Me quito el veneno este Y ya Y me activo un beso Se mete limpieza Ya no tiene veneno Se mete limpieza Ahora sí que ya no tiene veneno Se acaba de hacer un perfect Trous Trous Y me deja tiritando Al de en medio Con básicamente Casi Un poquito más De mitad de vida Cabezazo Trous Trous Tendría que hacer un limpiar Que tiene el clean Ese de los cojones Bien Y me guardo esto Con esto Nan 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 Subaclan todavía no recibió golpe Así que cuidado Este ya tiene 20 de pincho Tengo miedo Tengo miedo 25-5 Yo tengo 20-10-5 Me pincho que irá no mayor Pues sería clean por aquí Clean por allá Metralleta Zaskazusku Pam pam Zaskazusku Pam pam Fotosíntesis Trasera Zaskazusku Pam pam Zaskazusku Zaskazusku Pum 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 Buen turno Muy nice Muy nice Ha sido un buen turno Ahora le toca a él Se ha enfadado Y me pega un cabezazo Zaskazusku Ok Ya tengo 25 con él De delante Y 20 con el otro De momento yo tengo más pinchitos Y que hace guila No No Zaskazusku De nuevo Cuidado Cuidado Zaskazusku Zaskazusku Dios Colozas Azul Me queda a punto de caramelo Cabezazo Klein a este Duplico a este Intento Ganar la partida Con guila Lo deja perfecto Para meterle el guila Y matarlo Con un hack que mate Él va a intentar matarme Porque sabe que Que de eso Pero no creo que Llega a poder Tendría que tener mucha suerte Y gastarse el coto Y tener la energía Y meterme todo aquí Así que nada Yo deja justo para hacer guila Ay guila guila Triple kill 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 Pues nada Es calculadísimo Estoy contento Quería revancha Y ahora este también Que revancha Bueno este no es tema Que toque lo que toque Joder Siempre pierde el sistema Sistema era un puto Retrasado Tirando los pies De papel tijera Ya no te dejo más Siempre que he dejado El sistema Siempre pierde Qué cabrón Qué tío más estúpido El sistema este Sistema estúpido Me obligas a ser malo Sistema estúpido Me obligas a ser malo Bueno Quiero meterle a este Y a este Este no me interesa Pero Siempre va para adelante En este caso He metido Es a propósito Muy bien Vale Esto por aquí Toma Toma Que en este caso Me guardo sato Para meterle full veneno Al que me salga De los cojones Que seguramente Sea el tonto del medio Que no tiene nada Eso, eso Pégame Azóltame Azóltame Que me toque ya los ojos Por favor Que luego se mezclan Todos juntos Por lo menos un ojo Quiero O dos Vale Uno Bien Me azoto una Meto aquí venenito Meto aquí venenito Meto aquí venenito Y me guardo hasta dos La de adelante no Porque se va a morir ya Solo Bueno, me puede descartar Claro que me descarta Que sea esta, por favor Vale De momento voy bien De momento voy bastante bien Si no me jode mucho Ahora las rotaciones De los cojones De momento me he guardado Dos Porque se me va a tocar Solo una En caso de suerte Bien Solo una Pues nada Sería cabezazo por aquí Bomba Zascazusko No, delante no Por favor Detrás Y en medio Detrás y en medio No, joder Todas delante Hijo de la grandísima Perrilla Se muere de delante Qué pena Qué pena tío Me hubiera estado bien Que le hubiera tocado Dos atrás por lo menos Pero bueno No me puedo quejar Venga Si me das luego Las cartas Esa mala suerte Del multihit Te la perdono Pero sistemita Has hecho que empiece Yo primero Ha ido mala leche Y encima No me estás dando Los multihits malos Eres un hijo Del perrilla Quiere que perdamos Es que quiere que perdamos Este sistema de mierda Hijo del perrilla Qué asco De sistemita Qué asco de sistemita Venga Pum pam Me reviento Pues nada He perdido Tendría que ganar Este turno Y para que ganen Este turno Me tiene que tocar Estas dos Venga vamos Solo un turno No me jodas Qué mala suerte 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 De 8 cartas Que tengo De 8 cartas Me ha tocado Todas así Me ha tocado 5 de Nah Ridículo Cuando no Lo peor que te puede hacer Es que el sistema Está en tu contra Contra un equipo Eso es lo peor Del mundo Eso es lo peor Que puede ser Hostia Qué cojones Qué putos cojones Venga vamos Vamos para arriba Equipo venenino Son todos los equipos Casi igual Eh En plan los que siempre me toco Hace tiempo que no veo burbuja Hace tiempo que no veo Turny Eso supongo que estará mucho más arriba Vale Cabezazo por aquí Contra este equipo Depende la suerte que tenga Con los multigit Por eso No me gusta jugar Contra venenos Que tengan más sustento Que yo Pero bueno Se va a hacer lo que se pueda Habrá que hacer lo que se pueda Sin miedo al éxito Cabeza Sos Limpieza Me guardo la colita Y me guardo Y me guardo la colita Todavía Hay que ponerle un poquito más cachonda Si no nada Ok Me duerme atrás Y se quita el veneno Y todo rollo A ver A ver Me puedo quitar la carta esta Para despertarme Me despierto Ni voy a perder Una energía A no ser que pegue aquí O como no quiero perder Una energía Ni gastarme el coto Voy a tener que meter aquí No quería hacerlo Pero bueno Me ha obligado Básicamente Me ha obligado Básicamente Lo bueno es que Me teguila se asusta Dice Hostia Joder La que me ha dado Me tiene que curarme Toma Dice La mejor defensa Es un buen ataque La mejor defensa Es un buen ataque Di que si amigo Medinais Vale Pues sería Cabezazo Zaskazusku Zaskazusku Atrás porfa Tío Dale atrás Porfa Bueno Tendré que darle yo atrás Me voy a curar Todo el veneno aquí Me ha tomado por culo Su backline Su backline En la siguiente Mamarla Y con que me maten Un axi Explotan Ya solo me queda El otro Lila Hijo del perrilla Vale Estos dos muertos Me quedo con este Por eso me lo he curado A ver que estos dos Iban a morir Muy bien Explota De atrás El otro se queda Con 15 No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo La madre que me parió Voy a ganar igualmente Pero madre mía Chicos Todas las cartas aquí Y me toca solo espada No puede ser Macho El sistema me está diciendo Vete a pasear Chicos Vete a pasear Vete a pasear No te queremos Da la victoria Vete a pasear Da igual Porque la tenía ganas De sobra Pero Que coraje me da eso Macho Que coraje me da eso Menos mal Que lo hemos hecho bien Me tiene estresado Hoy me tiene estresado El juego Voy a tener que ir A llamar a la chinita Que me den masaje Me está tocando Un montón de jeep Al final me cambio los ojos Al final me cambio los ojos Bien Vamos Vamos A Juana A Juana Vale Ya me ha tocado un ojo Menos mal Luego pasa lo que pasa Zascazuscu 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 Pues porque no Me voy a quitar vidas Y de eso Ahora si me lo quito Y le cura a todos Me de nice Y encima me mete un cabezazo Y encima gano espina Por eso mismo Pero no me ha tocado el cabezazo Pues nada Si era cabezazo Pues venga Dejo que me peguen ahí Ahora si Me azoto Azota De wey Gano espina Cura al de adelante Cura al otro Zascazuscu Y me guardo Estas dos Vale Me he descartado una De las dos que me he guardado No pasa nada Uff Uff Menos mal que me he guardado Menos mal que me la he guardado Pues sería Viva Noto conductor 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 Voy a tener que Sumarle Veneniño aquí Y meterle El coletazo Para no perder Una de energía Y ya si me tengo Que guardar Esta Me voy a guardar esta también Por si intenta descartarme Que tenga un 33% de descartarme la buena Y un 66% de descartarme la mala ¡Vamos! ¡A comer polla, chiquitín! ¡Se llama estrategia! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí, joder! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos ya, eh! ¿Cómo pensamos ahí nivel Dios? ¿Cómo pensamos ya nivel Dios, eh? Cuidadiño No, como me tocó un guila más Se acabó En cuanto supe esta rotación que va a ser perfecta En la siguiente como me tocó un guila Jaque mate Yo diría que esta partida está Casi al 95% de win A ver qué pasa A ver qué pasa Bien, ahí está el guila ¡No! ¡Pobrecillo! 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 ¡No le hagas esto! Zazca-Zuscu Zazca-Zuscu Fotosíntesis Poletazo me guardo este se muere el del medio se queda atrás con 21 de vida y ya puede rezar a los 7 santos porque esta no me la puede descartar con nada pues ya se ha muerto el que descarta y nada, con que me toque una carta solo necesito una, incluso creo que con una espada lo mataría, con esto le quito la hierba se acabo, demonini patrick demonini patrick y a tu casa ven niño let's fucking go baby y sin quitarme las mierdas del mazo y sin quitarme las mierdas del mazo facilito, si tuviera para quitarme las mierdas no me gane ningún G pero ya sabéis que si no cogeamos mucho no puedo permitirme necesito peniniño pollitos con doble jarrón y un reflet oh my goodness oh my goodness oh my goodness esta partida va a estar curiosa como mínimo curiosa como mínimo curiosa curiosa la cara de tu padre cuando me voy a aparecer desde la ventana comiéndotelo tú pero más curiosa fue cuando le pedí papel y las penas de su cuello que hinchaban por momentos a mí me hacen entender que por fuera se reía que por dentro se calaban también muerto las apariencias engañan papá yo soy un tío legal a que parezcan macarrón soy todo un sentimental 90 de jarrón o sea me va a quitar 180 cuando explote esos dos jarrón me ponen el turno o sea en seis turnos tengo miedo tengo miedo de esos jarróncitos de los cojones así que sería cabezazo por aquí bomba zasca azul zasca me activo me activo me lo bueno vale el que tiene los jarrones por lo menos tiene 13 de veneno está bastante bien el de alante tiene 10 pero el de atrás no tiene nada oh my goodness el de atrás no tiene nada necesito meter veneno atrás ok tira un pollito de esos de los cojones pues nada necesito doble doble clean ya tengo uno guardado si me toca el clean es este si me toca el clean ese sería un gigi si me toca el clean ese es un gigi no hemos tenido suerte pues nada entonces sería limpieza no espera zasca azul zasca vale a tomar por culo el pollo le duplicamos aquí le quitamos la mierda esa del buffo que te ha puesto no te pones el buffo porque no me sale de los cojones me azoto mmm canichi y pasamos turno venga de momento bien faltan dos turnos para que reviente el jarrón es decir un turno mío lo tengo que matar en el turno este si no me va a quitar 180 a todos lo tengo que matar en el turno este o me va a quitar 180 a todos venga soltando más pollos de los cojones soltando más pollitos de los cojones la madre que me parió me va a tocar aguila me tiro aguila y a mamarlo me tiene que tocar aguila si no gigi venga guila 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 que no se queda ahí porfa me cago en la madre que me parió no se puede tiene tan mala suerte en esta vida oh my goodness con nada venga zaskazosco bien coño bien gracias gracias joder fotosíntesis trasera cabezazo ya se muere ese zaskazosco medio 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 no adelante ya estaba muerto y en medio le quito las plumitas y listo ahora explota el jarrón me explota la cara pum 90-90 que son 180 su frown se muere pero yo me quedo a punto de caramelo así que tengo miedo hemos dejado este para que se muera luego con el veneno y ahora tenemos que pegarle al de atrás lo mismo le tengo que quitar lo de las plumas y eso al de atrás pero mira se ha tirado pero quería el que el pájaro este se muriera con el veneno ya no se va a morir por la cosa esta y no puedo dispelearlo estoy jodido estoy un poco jodido ahora me va a tocar el cabezazo con el gila no lo mato pues zaskazosco me azoto atrás me toguila me azoto alante para que se muera suicido le quito 25 y con el veneno se muere jaque mate que bien lo hemos hecho joder jugada maestra ha sido jugada maestra hemos hecho explota 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 tu corazón vamos a por dragón 3 let's go babies let's go si ganamos esta dragón 3 y seguramente estemos en el top 370 420 algo así me voy segundo dime que vas primero vaya hombre lo siento amigo voy segundo mira el cabezazo necesito los cabezazos que nunca me tocan contra el equipo este me salen siempre de última y por eso pierdo bien venga cabezazo cabezazo doble cabezazo me da igual uno no con uno me conformo no me delguila ya elguila te lo metes en el culo no lo quiero tazca azul tazca tazca azul y me guardo esto elguila paso de guardarme me ha tocado muy pronto me estaba guardando hasta el 1.20 venga cabezazos y que no el multijino vaya aquí solo necesito eso cabezazo y que los multijinos vayan adelante con eso ganamos si se da esas dos cositas simples ganamos este está dragón 3 quiere que lo bajamos a dragón 4 nosotros subamos a dragón 3 uff pues deja de pegar delante por dios deja de pegar delante voy a tener que duplicar el veneno a este no quiero hacer eso nada le pongo dos de veneno atrás y ya le quito algo prefiero meterle dos de veneno así bueno mi front de momento tiene toda la vida eso está bien y su midline también tiene toda la vida así que eso está mal necesito meterle veneno aquí ahora me tiene que tocar las orejas pero es que no me ha tocado los cabezazos sabía turno 5 o sea turno 5 y todavía no tengo los cabezazos me da mucho coraje eso vamos que vamos a perder por esa mierda me tiene que tocar ya por lo menos 2 de estos 5 estos 2 me tienen que salir me da 1 venga con que me salga 1 me conformo pero dame 1 por lo menos no seas tan cabrón si te invitas 1 por lo menos lo llevo pidiendo desde el turno 1 por favor gracias gracias cabezazo pan cabezazo pan con mucho gusto te meto todos los cabezazos que tú quieras mi alma y ahora esto por aquí fotosíntesis no atrás fotosíntesis trasera esto para tú que no tienes veneno no te preocupes espérate espérate tranquilo tranquilo que te quito todo el buff que tiene y veneninho y veneninho por 16 pon pues nada ya solo necesito que pase la rotación esta y me tocará guila si me toca guila sería un very nice con un guila sería un very nice el otro cabezazo ya está aquí así que por eso estoy bien con el cabezazo aquí más el veneno se muere este necesito guila 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 me tiene que matar él en el turno siguiente y me va a matar o sea si yo no lo mato ahora pierdo si no lo mato ahora pierdo o lo mismo me quedo o sea si le mato este y este lo mismo me quedo nada yo creo que pierdo si no lo mato ahora pierdo tengo que matarlo y no voy a matarlo y no lo voy a matar me tira un winhot y se acabó con un winhot se acabó me quito el debuffo ese de los cojones cabezazo zaskazustuzasca medio 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 vamos joder bien un poquito de suerte por fin un poquito de suerte por fin pan se muere de delante pan se muere de atrás se queda el de en medio vivo y cerramos el orto si tiene winhot hemos perdido no sé si ha tirado este winhot o lo ha tirado la otra no me da cuenta si tiene winhot hemos perdido no lo tiene no lo tiene me quedo con uno de vida atrás 46 de vida ahí tendrá las plumitas de los cojones eso me va a matar de atrás no oh my turn ay que porquería esta espada la terminadora espada la terminadora zaskazustuzku y esta partida es nuestra dragón 3 let's fucking go vamos a ver cuántos puntos son dragón 3 que bien chicos como vamos progresando joder estamos en el top 428 lo dicho lo dicho lo dicho lo dicho que era más o menos 400 de 300 y pico a de 170 a 420 venga vamos 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 seguimos subiendo seguimos subiendo una rachita victoria nunca se corta oh ya empieza los equipos fue el totes equipo de jeep asqueroso equipo de jeep asqueroso lol pensamos igual jajajajaja hemos pensado igual y lo peor de todo que bueno está bien a quien tengo que matarle chicos cual va a ser su su terminator cual va a ser el que va a finalizar el del medio el del medio digo yo no se seguramente jarrón ya empieza con los jarrones le voy a quitar los capullos de atrás toma por culo se ha llevado 13 de veneno el de atrás en cuidado ya tiene los tres jarrones madre mía se va a poner seis jarrones mínimo se va a poner seis jarrones del tirón así que tengo miedo cabezazo me azoto me azoto ya tiene tres jarrones por dios y van dos jarrones más ahora yo me va a explotar me va a explotar tengo 456 tengo cuatro turnos para matarle realmente bueno cuatro números tengo cinco sería un turno más medio 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 por favor medio 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 y dale de medio marihua y le quito los capullos un geraldata reventadísimo este también necesito el medio en mi próximo turno me explota los jarrones ya no venga más que me deja el pin aquí guardado sabía que se va a meter una de esa se ve que si va a meter alguna de eso sería azúcar sus cruzas acá atrás no por favor no le tenemos atrás cabezazo delante bueno me voy a poder guardar la carta por meterla de esa bueno espero que me toque ya no quería tirar a coto porque lo necesito no creo que me mate ahora tengo un turno más no quita 100 en el jarrón ahora no le va a dar tiempo a plorar voy a morir antes de eso necesito doble clic bueno bueno sería sascazos que me azoto sascazos que cabezazo y fue el veneno al 8 4 tú nos pierdo si no me matan no tiene cartas de daño va a estar sustentándose hasta el 14 son dos turnos míos si no lo matan dos turnos míos pierdo si no lo matan dos turnos míos pero es decir tengo que matarlo ahora en verdad me quito eso cabezazo hasta azusco duplito veneno ya está la siguiente voy a poder tirar las cinco cartas y nada tengo un turno si no lo matan ese turno siempre de cien por cien me queda un turno chicos se vamos a poner 200 mil de defensa y seguro entero a ver venga vamos al lío me reflejo con este me como reflejo con este me voy a curar me como reflejo con este bien gracias a la cura no me ha matado me he suicido con ese metralleta se queda con 27 de vida no puede ser marico bueno amigo amiga de youtube espero que te haya gustado el vídeo déjate un like comenta y esas cosas que se dicen por aquí tenemos que dar un dragón tres con cuatrocientas y pico copas muy bien muy bien muy bien muy bien